Suscríbete mantente informado. Mira suscríbete no te pierdas nuevos episodios. Puede Yaman y otros. El guapo actor Can Yaman tuvo un desafortunado accidente durante el rodaje de su nuevo proyecto de serie de televisión, Sandu Can. Can Yaman, que no se cayó de la agenda con su romántica propuesta de matrimonio a su amante italiana Diletta Leota, tuvo un desafortunado accidente mientras trabajaba en su nuevo proyecto de serie de televisión. El actor, que regresará a la pantalla con la serie de televisión Sandu Can, se lesionó el brazo mientras trabajaba mientras no salía del gimnasio para las escenas de acción de la serie. La terapia con hielo se inició inmediatamente después del accidente. El guapo actor compartió esos momentos con la nota El precio del trabajo duro. Se afirmó que Can Yaman ganaría 100.000 euros, aproximadamente 900.000 TL, por episodio de la serie Sandu Can, que se prevé que tenga 10 episodios. Yaman, quien compartió su video de saltos en el aire la semana pasada, fue muy apreciado. La actriz Can Yaman se sometió a una cirugía debido a una enfermedad ocular de larga duración. Yaman compartió la noticia con sus seguidores en su cuenta de redes sociales. La actriz Can Yaman, quien se sometió a una cirugía por una enfermedad ocular a largo plazo, compartió su experiencia con sus fanáticos en su cuenta de redes sociales. Al hacer una declaración sobre su estado de salud, Yaman dijo, «Mis ojos me han molestado durante mucho tiempo. Tuve la cirugía que debería haber tenido tres días antes del año nuevo. Estoy mejor ahora, pero creo que lo haré. Continúo viendo borroso y limitado durante aproximadamente dos semanas. Muchas gracias a todos los que tienen curiosidad y enviaron sus buenos deseos, amor», dijo. Debido a la incomodidad en sus ojos, Yaman tuvo que usar anteojos en la serie de televisión que interpretó. Una respuesta similar a una confesión de Can Yaman a la pregunta de Demet Ozdemir. Se decía que Can Yaman quería reconciliarse con su antiguo amor, Demet Ozdemir. El guapo actor Can Yaman respondió a la noticia de que quería reconciliarse con Demet Ozdemir. La confesión de Can Yaman sobre Demet Ozdemir se convirtió en la agenda. Can Yaman fue visto saliendo de la oficina del productor Faruk Turgut Netiler el día anterior. Hablando sobre las noticias de divulgación sobre él, Can Yaman llamó la atención con su respuesta a la pregunta de Demet Ozdemir. Can Yaman ensayó su nueva serie. Yaman, a quien se vio salir de la oficina de Faruk Turgut Netiler, respondió a las preguntas con sinceridad. Al decir que está feliz de volver a interpretar un papel con su compañero Oz Gurel, Yaman dijo, hemos jugado juntos antes, él es con quien me llevaba bien. Estoy muy feliz de jugar con él. Añadiendo que aprovechó bien el periodo de cuarentena, Can Yaman dijo, traté de convertir este proceso en uno positivo. Toco la batería, tomo capacitaciones, bailo tango. Sobre las capturas de pantalla que supuestamente fueron expuestas en las redes sociales, dijo, es un programa simple y barato. No hizo un Photoshop más ridículo que Alá. No, dijo que se cortara el cabello, etc. Es una noticia completamente falsa. No hay noticias en este periodo, entonces siempre hay noticias tan ridículas, reprochó. Demet Ozdemir explicación. Cuando se le preguntó sobre su deseo de reconciliarse con su antiguo amor, Demet Ozdemir, Yaman dijo. No existe tal cosa. Demet es un amigo mío al que quiero mucho. Hace mucho que no nos vemos, pero siempre es un valor muy importante para mí. No tenemos rencor, no hablamos, pero la amo. Can Yaman no se quedó callado ante las reacciones. Can Yaman se enamoró de la locutora italiana Diletta Leotta hace unos cuatro meses. Can Yaman y Diletta Leotta, que publican con frecuencia en las redes sociales, llaman mucho la atención de sus fans italianos. La famosa actriz Can Yaman encontró el amor que buscaba en Italia. Can Yaman se enamoró de la locutora italiana Diletta Leotta hace unos cuatro meses. La revista italiana aquí documentó el amor sorpresa al publicar fotos de la pareja teniendo momentos románticos a solas en un lugar. Can Yaman comenzó a salir a la luz con más frecuencia después de las noticias de amor. Can Yaman, quien cada cierto tiempo recibía reacciones de la gente con sus proyectos y declaraciones, encantó a sus fans con la nota en su perfil. Can Yaman llamó la atención sobre su perfil con la nota Los haters también son bienvenidos, no tengan miedo de insultar. 100.000 euros por tramo. Se afirmó que Yaman, quien hizo un contrato de serie de televisión en Italia, tuvo una relación amorosa con Diletta Leotta para aumentar su popularidad en todo el país. Yaman desempeñará el papel principal en la serie, que está diseñada en 10 episodios. El famoso actor también recibirá 100.000 euros por episodio de la serie Sandokan. Respuesta de Can Yaman a las acusaciones de que está enamorado de Gul Sassar Asoglu. Se afirmó que Can Yaman, quien no entró en la agenda de la revista durante mucho tiempo con sus declaraciones, se reunió y se hizo cercano a la diseñadora de moda Gul Sassar Asoglu en una fiesta en casa recientemente. El jugador respondió a las acusaciones. Se afirmó que Can Yaman y la diseñadora de moda Gul Sassar Asoglu, que fueron blanco de flechas críticas con su escandalosa respuesta y declaración de libido a su fan femenina en España, se conocieron en una fiesta en casa y se hicieron cercanas. También se afirmó en las redes sociales que los dos estaban enamorados. Can Yaman, quien se recluyó después de regresar del ejército, respondió a las acusaciones. Actor, no lo conozco en absoluto para Sarasoglu dijo. La famosa diseñadora de moda rompió con el empresario Gokhan Geo Condieres y Z, con quien mantuvo una relación amorosa durante un tiempo, en los últimos meses. La actriz Can Yaman, quien está en la portada de la revista Italia, habló sobre su vida privada. En la entrevista que concedió a la revista, Yaman describió un periodo de su vida como oscuro. Dijo que su familia tenía problemas de dinero y que no podían pagar la matrícula debido al deterioro del negocio de su padre. Can Yaman estuvo en la portada de Vanity Fair Italia. La foto de portada de la revista, que estará disponible el 31 de marzo, va acompañada del título de Pirata y Caballero. Vanity Fair usó el titular El hombre más deseado habló de sí mismo por primera vez para la entrevista exclusiva. En la entrevista que concedió a la revista, Yaman describió un periodo de su vida como oscuro. Dijo que su familia tenía problemas de dinero y que no podían pagar la matrícula debido al deterioro del negocio de su padre. Yaman explicó que con el apoyo de un amigo de origen albanés que lo ayudó en momentos difíciles, ganó becas una tras otra para estudiar y eventualmente se convirtió en abogado y luego comenzó a actuar. Al comentar sobre la relación de Yaman con la locutora deportiva italiana Diletta Leotta sobre un amor leal, enfatizó que tenía un gran respeto por su relación con Leotta y que la privacidad era muy importante para ambos, y agregó que la primera promesa que se hicieron otra era la promesa de privacidad. Yaman respondió a la pregunta sobre el matrimonio, dejémoslo como una sorpresa. Si bien Vanity Fair le dará a Yaman una amplia cobertura en la revista, también ofrecerá una serie de contenido digital en vídeo para sus fans. Andercel sacudió Milán con sus poses. El fenómeno de las redes sociales Gamze Ercel y, finalmente, Andercel, que apareció en la pantalla con el personaje de Eda en la serie de televisión Sensal Camp, se fueron de vacaciones a Italia. Los fans de Gamze Ercel, que se fue de vacaciones a Italia, y de Andercel, cuya reputación se extendió al extranjero con la serie de televisión que protagonizó, no la dejaron sola en las calles. La bella actriz, que se enamoró de su colega Kahn Yldrum, no rompió los deseos de sus fans durante sus vacaciones y se tomó muchas fotos con ellos. El famoso nombre, que una vez más conquistó el corazón de sus fans, se mostró complacido con la atención que recibió. La famosa actriz Andercel y el fenómeno de las redes sociales Gamze Ercel sacudieron las calles de Milán. Los hermanos Ercel, que fueron a Italia de vacaciones, tomaron muchas fotos en las calles de Milán. Andercel, quien interpretó el papel de Eda en la serie de televisión Sensal Camp, que se despidió por última vez de la pantalla en Fox Televisión, se fue de vacaciones a Milán con su hermano Gamze Ercel para relajarse. Los hermanos, que llaman la atención con su considerable número de seguidores en Instagram, se hospedan en el hotel de forma gratuita a cambio de publicidad, que se supo que son 20.000 TL por noche. Andercel, quien tuvo una relación amorosa con Kerem Bursin, con quien compartió los papeles protagónicos en la serie de televisión Sensal Camp, llamó la atención tanto en la serie como en la vida real. Andercel, que hizo final la serie y decidió romper con Kerem Bursin, estuvo durante días en la agenda de la revista. La guapa actriz, que recientemente ha estado en la agenda con su amor por Kaan Mildrm, llama la atención con sus poses durante sus vacaciones en Milán. Andercel tiene 27,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Andercel, que cuenta con una considerable base de seguidores en el extranjero, no descuida a sus seguidores. El famoso actor, que también es conocido en las calles de Milán, no rompió con sus admiradores extranjeros y se tomó muchas fotos con ellos. El fenómeno de las redes sociales Gamze Ercel tiene 7,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Gamze Ercel, que no se olvidó de compartir las fotos de sus vacaciones con sus seguidores, hizo mucho ruido con sus poses navideñas con Andercel. Los hermanos Ercel, a quienes se observó pasárselo en grande, fueron admirados por sus fans.